Hoy en la mañana a las 6, sacó su reporte, el Inegi, sobre homicidios. Son, ahora sí que las cifras oficiales. A ver si las tienes. Bueno, esta la sacó ayer, no, el 19. Este es importantísimo. Porque es, la percepción de inseguridad es una encuesta. Es lo más bajo, desde que se mide. Por eso le agradecemos mucho a la gente. Que a pesar del bombardeo en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones. Entonces, la gente no se tiene confianza y no se deja manipular. Pero ponla de hoy, que es importante. Todos los primeros semestres. Este es el primer semestre del 22. comparado con el, este es el 21, este es el 20, este es el 19, aquí es el 18, el 17. Lo que hemos venido informando de cómo vamos, ya, dándole la vuelta. Gracias. 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 Gracias.